Bienvenidos a este tutorial de Photoshop en el cual aprenderemos a crear un letrero LED luminoso fácil como observamos en la pantalla. Antes de iniciar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para estar enterado de cuando suba un nuevo video. El objetivo de este tutorial es aprender a crear un letrero o anuncio LED luminoso fácil el cual podremos reproducir en una pantalla de TV, una tablet o un celular a través de un dispositivo USB o archivo MP4. Con este tutorial ahorrarás muchísimo dinero y lo mejor de todo es que el anuncio es totalmente personalizado. Si tú o algún conocido tiene un negocio este tutorial es ideal para ello. Para iniciar vamos a archivo, nuevo, creamos un documento con anchura de 1280 píxeles, altura 720, resolución 72 píxeles por pulgada, modo de color RGB y fondo blanco. Clic en OK. Sobre la capa hacemos doble clic para desbloquear, aceptar. Con la ayuda de la herramienta regla vamos a crear unas guías en forma de cruz de esta manera. Recuerden que pueden activar las reglas presionando CTRL R. Vamos a crear unas guías de esta forma a un lado y del otro. Nos vamos a archivo, colocar. Seleccionamos la imagen de fondo que viene en el pack, clic en colocar. Validamos aquí arriba y tenemos la imagen. De nuevo vamos a archivo, abrir. Seleccionamos el archivo de texto editable y le damos clic en abrir. En este archivo ustedes van a poder colocar el texto de su preferencia, lo pueden editar sin ningún problema. El único detalle es que para esta tipografía que estoy usando no se le pueden agregar acentos, pero de igual manera lo pueden cambiar con alguna otra fuente. Yo lo voy a dejar con el texto que viene por defecto. Una vez que ya tengan la frase deseada seleccionamos la capa fondo y nos vamos a imagen, ajustes, invertir. Seleccionamos la herramienta de lupa y le damos clic en rellenar pantalla para ver un poco mejor el texto. Seleccionamos la capa con la frase, sobre ella botón derecho, opciones de fusión. Nos vamos aquí a la opción de estilos, hacemos un clic en el engrane, nos vamos a importar estilos, seleccionamos el que viene dentro del pack, clic en cargar. Desplegamos la carpeta para observar el estilo que tenemos, hacemos un clic sobre él y en automático se va a aplicar al texto. Estas opciones de fusión igual las pueden modificar desde aquí o le pueden agregar otros colores según sus preferencias. Hecho esto le damos clic en ok. Sobre la capa de nuevo, botón derecho, duplicar capa y lo vamos a enviar al archivo anterior, en este caso va a ser sin título 1, clic en ok. Volvemos al archivo anterior, aquí podemos observar que tenemos nuestro texto, presionamos control t para transformación libre y vamos a moverlo hacia acá, de esta manera, acoplándolo con la línea guía que acabamos de crear. Validamos aquí arriba, vamos a disminuir un poco el zoom de esta manera, nos vamos a ventana, seleccionamos línea de tiempo, hacemos un clic por aquí y seleccionamos crear línea de tiempo de vídeo y de nuevo clic aquí para activarlo. Vamos a disminuir el zoom de la línea de tiempo, seleccionamos esta capa blanca y vamos a agregar un tiempo de 30 segundos aproximadamente, vamos a disminuir aquí, estiramos hasta tener el tiempo deseado, volvemos a disminuir aquí, estiramos y vamos a verificar que esté en 30 segundos, lo vamos a dejar en 30.02, ahí está bien, y las demás capas también las vamos a estirar hasta cubrir los 30 segundos, la capa fondo y la capa de texto. Ahora ya podemos eliminar esta, no la vamos a utilizar, presionamos suprimir para quitarla y nos va a quedar únicamente el fondo y la capa de texto. Verificamos que el cabezal de la línea de tiempo esté completamente en cero como aquí, desplegamos la capa de texto y vamos a hacer un clic aquí en el reloj de transformar para agregar un fotograma, deslizamos el cabezal a los 30 segundos, agregamos otro fotograma, presionamos control t para transformación libre y vamos a mover el texto de un lado hacia otro de esta forma, ya que este efecto lo que va a hacer es que se deslice, así lo vamos a dejar, validamos aquí arriba, aumentamos un poco el zoom y con las flechas del teclado vamos a modificar la posición del texto acoplando con la línea guía que hemos creado, lo vamos a dejar así, con la herramienta de lupa le damos en ajustar pantalla para ver mejor, vamos a mover el cabezal con mucho cuidado y podemos observar que si se desliza el texto, esto quiere decir que hemos aplicado correctamente bien el efecto, ahí lo tenemos por cuestiones de grabación y de la pantalla, no se puede apreciar bien pero lo vamos a apreciar mejor cuando tengamos el video original, aquí podemos comprobar que si está el texto posicionado donde debe estar, una vez hecho eso nos vamos a archivo, exportar, interpretar video, nos aparece este recuadro aquí donde dice nombre le vamos a poner por ejemplo mi led final, seleccionamos la carpeta donde lo queremos guardar, en este caso yo lo voy a dejar aquí, verificamos que esté activada la opción de adobe media encoder, formato h.264, en predefinir vamos a seleccionar la opción que dice U2HD 720 con 29.97, tamaño, tamaño de documento 1280 x 720, en frecuencia de imagen le vamos a cambiar a 60 fotogramas por segundo, esto es para que tenga una mejor velocidad, orden de campo, ajuste preestablecido progresivo, aspecto documento 1.0 y donde dice rango vamos a seleccionar entorno de trabajo, opciones de interpretación, calidad 3D, OpenGL interactivo, estos son los valores que tenemos que agregar para renderizar el video, una vez tengamos la configuración designada damos clic en interpretar, esperamos a que se renderice el video, esto puede demorar algunos minutos, recomiendo no abrir ningún otro programa para acelerar la exportación, una vez haya finalizado el render vamos a buscar el video en la carpeta donde lo hayamos guardado, yo aquí ya lo tengo listo y lo podemos copiar a un dispositivo USB para reproducirlo en una pantalla LED, TV, tablet o celular, aquí podemos observar como se vería este genial video en la pantalla de TV simulando un letrero luminoso LED, recomiendo que activen la reproducción automática o la opción de repetir para que se reproduzca continuamente, así de fácil podemos crear este interesante letrero luminoso LED animado en Photoshop y sin gastar un solo peso, ideal para usarlo en cualquier proyecto o para promocionar algún negocio, hasta aquí sería todo, si te ha gustado el video no olvides darle clic en el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte al canal, los materiales que he utilizado lo pueden descargar en mi sitio web a través del link debajo de este video para que puedan practicar y posteriormente emplear esta técnica con otra frase, tipografía y colores, espero les haya gustado y sea de utilidad, nos vemos en el próximo tutorial